El Gobierno Nacional presenta El Buen Gobierno Comunica Economía La Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado participó en la destrucción de 2.055 armas de fuego, 15.684 municiones de diferentes calibres, 1.359 proveedores, 70 libras de explosivos y 9 granadas de fragmentación vinculadas a hechos delictivos y decomisadas con procesos judiciales concluidos. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos ha realizado aportes al Tesoro Nacional por más de 480 millones de balboas. Tras 15 años de su creación, informó el viceministro de Finanzas Jorge Luis Almengor al participar en el acto de aniversario de la entidad. Panamá y Brasil fueron los únicos dos países de América Latina que lograron disminuir los índices de pobreza extrema durante la pandemia de COVID-19. De acuerdo al informe Panorama Social de América Latina presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, El Buen Gobierno Comunica Economía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!